Influencer muy cercana a Victoria Villarroel y a Javier Milei, trabaja desde muy, muy joven, Eugenia, en las redes, tiene más de 100.000, creo que ahora me va a corregir ella, pero más de 150.000 seguidores en Instagram, así que es una influencer de verdad con la que vamos a estar hablando. Eugenia, ¿ya estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pero muy bien, primeramente muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias por invitarme. Quería, bueno, primero conocer un poco más a Eugenia, más allá de hablar de tus actividades. Me gustaría saber, me despierta mucha curiosidad, yo ya soy una persona arriba de los 40 años, ¿cómo ingresaste al mundo libertario, al mundo de las ideas de la libertad, o liberal, si lo querés ver en un punto, que ahora vamos a hundear un poco más en tu ideología, pero ¿cómo ingresaste a este mundo? ¿Cómo te llamó la atención? Bueno, todo empezó cuando tenía 13 años, muy chiquita, dentro del secundario, y todas mis profesoras y compañeras decían ser feministas, 2015 más o menos, entonces, como todos mis compañeras de las feministas, dije, bueno, yo también lo voy a hacer, porque, digamos, era como lo que todo el mundo decía, que estaba bien, tenía 13 años, y tras el segundo, y dije, bueno, pero voy a hacer la feminista informada, dije, entonces, empecé a leer acerca del feminismo, y encontré autoras como Julie Paz, pero, o sea, Mont de Beauvoir, que decían incoherencias absolutas, han llegado a justificar incluso casos de pedofilia en Francia, o, en otras cosas como mujer no se nace, mujer se hace, cosa que no coincidió para nada, y empecé a disentir un poco la fraca del feminismo en clase. Sí, ¿eso fue lo primero que te sonó? ¿Ese paradigma fue lo primero que te sonó? Sí, en realidad, cuando comencé a leer sobre liberalismo, sobre feminismo, encontré que cada feminismo podía medirse como en olas o ramas, porque mucho se dice ahora de, bueno, ¿cómo definirías al feminismo? Y es que, en realidad, no es un movimiento unívoco, no es algo que puede definirse con algo hegemónico, porque tiene varias ramas y variantes, y cada una tiene de fondo una ideología política, con lo cual yo comencé a leer acerca de la ideología política de cada rama del feminismo, y eso me condujo a entender, por ejemplo, el feminismo liberal, el primera ola, tenía de fondo el liberalismo, el feminismo marxista, el marxismo, el feminismo radical, bueno, un poco también, incluso el fascismo. Entonces, comenzar a leer acerca de las ideologías políticas de fondo, de cada rama del feminismo, pero especialmente a disentir en clase. Y eso, contrario a lo que yo esperé que me trajera buenos resultados, y si existe un debate que nos nutra a todos, me trajo un terrible bullying en el secundario por parte de mis compañeras de mixta. Entiendo. Ha llegado al punto de empujarme de la escalera, de cortarme el pelo, de romperme los útiles. Comportamiento colectivista, lo podemos decir, tranquilamente. Totalmente, totalmente. Sí. Con lo cual, yo en ese momento comencé a pensar, bueno, pará, si las mujeres te dicen defender a las otras mujeres, o sea, las feministas, me están atacando por no pensar de esa misma forma, el feminismo es un movimiento bastante hipócrita. Tal cual. Y nada, ahí fue como comencé a ir a disentir con el feminismo y a investigar la ideología de fondo detrás de cada rama. Y eso, bueno, me condujo a sentirme más identificada con la ideología liberal y, bueno, posteriormente conservadora, ¿no? Por lo que nos estás contando, ¿sufriste bullying como, corregime, prácticamente tres años en la secundaria? Sí, exactamente. Bueno, después del primero a tercer año, y en tercer año se calmó precisamente porque la discusión que yo ya tenía en clases no era contra mis compañeros, sino contra los profesores. Claro. Hubo un momento donde ya, digamos, hizo un colegio público y incluso mis compañeros, que de por sí ya eran bastante hostigadores, dejaron de lado, de cierta forma, el bullying por la persecución que me hicieron mis profesores y autoridades de la institución educativa a la que iba. Claro. Por ejemplo, en el 2018 yo tenía 10 años, estaba en cuarto año de secundario, y se hizo un debate político en el sum de mi colegio, o sea, literalmente se consideraba debate político. Entonces yo dije, bueno, voy a ir a debatir justamente, porque se llama así. Claro. Cuestión que, contrario a hacer un debate político, había tres exponentes, de las cuales eran una socialdemócrata, otra socialista y otra comunista, o sea, mucho debate no podías tener, tal vez en cuestiones de fondo, pero hay cuestiones generales que son de similares. Con lo cual yo disentí en ese momento cuando dijeron que Mati era liberal, porque yo básicamente dije, bueno, les respeté toda su exposición y solamente levanté la mano para decir, discúlpenme, pero a mí me parece que Mati sea liberal, yo lo soy, y, bueno, habían dicho ciertas reflexiones, como por ejemplo, que Mati subía el dólar voluntariamente, o sea, como que, no sé, imaginaban que él tenía un botón y subió el dólar, y entendían que era, bueno, justamente ese patrimonio monetario de emitir a otra demanda. Y por esa razón, cuando dije que yo era liberal, me empezaron a cuestionar las mismas exponentes que estaban en el colegio, por qué iba a un colegio público. Lo que respondí que, justamente, era algún servicio que se pagaba con los impuestos, con lo cual, con más razón, debía aprovecharlo. Y a los que yo, y me dijeron que no, que si tan capitalista era, me vaya a vivir a Estados Unidos, y me dijo, bueno, entonces, como dices vos vos, andate a vivir a Venezuela, le dije a una de las exponentes. Claro. Y, literalmente, por decir esa frase, me mandaron al Ministerio de Educación a hacerme un socio educativo. El socio educativo es una suerte de seguimiento que se refiere a los alumnos con problemas de comportamiento. Y lo que más me llamó la atención fue que yo tenía compañeros que consumían marihuana en el baño, que tenían relaciones sexuales en el baño, que prendían fuego bancos con encendedores en horas de clase, que amenazaban profesores, que se peleaban físicamente a la salida del colegio. Y a ninguno de esos jamás le hicieron un socio educativo. Jamás. Jamás le mandaron al Ministerio de Educación, jamás le llamaron la atención. O sea, era prácticamente tierra de nadie ese ministerio del que iba. Y yo, por, digamos, decir que era liberal, que no coincidía con la definición que ellos otorgaban sobre el liberalismo, me mandaron al Ministerio de Educación. Uno se pone, la verdad, Eugenia, uno se pone a analizar lo que decís. Es un escándalo, porque de repente tiene más derecho en una escuela un delincuente que un liberal. Exactamente. Es increíble, increíble. Me imagino lo que te habrá revelado y más a esa edad. Qué bueno que en lugar de que te haya dado una, de que seas cerrada, de que te haya cerrado en vos misma, yo te escucho con mucha seguridad y una voz potente. Y la verdad, un orgullo que seas liberal primeramente. Y segundo, bueno, saber cómo siguió todo esto. En ese momento empezaste a ver algún referente, algún nombre, algún nombre que te empezó a sustentar en información a lo que vos ya estabas convencida. Sí, en ese momento yo conocí primero a Agustín Laje. Claro. Siempre me río de que en ese momento yo tenía más señores que era en Instagram. Obviamente él ahora es un genio mundial y me sobrepasaba. No, impresionante. Obviamente, y es lógico que lo haga. Tal cual. Pero siempre nos reímos con Agustín de que cuando lo conocí, yo le hablé por Instagram y a él le dio mi mensaje porque le pareció como destacado por la que tenía más señores que él. Imagínate. Sí. Era un momento donde realmente el feminismo no tenía un boom, como lo tiene ahora. Tal cual. Y bueno, él me invitó a su feria del libro en Buenos Aires. Mis padres no querían traerme porque decían que, digamos, en ese momento, 2018, mayo, si no me equivoco fue el 11 de mayo, básicamente los feministas habían hecho como, habían empezado a difundir que iban a estar afuera de Agustín Laje para repudir a todas las personas que iban a Agustín Laje. Entonces mis padres, claro, tienen seis años, me dijeron que no me iban a exponer a eso. Yo les dije, háganme cuenta que les estoy pidiendo ir a un concierto. Claro. Para mí es el equivalente a que su hija les pida ir a un concierto, que también es arriesgado porque un concierto puede pasar un montón de cosas. Sí. Bueno, es lo mismo. Llevanme a la feria del libro, pero como si me estuvieran llevando a ver a un cantante, de un artista o algo. Impresionante. No convencíos, me dijeron que sí, pero que me acompañaba mi hermano. Lo tuve que, por favor, rogar a mi hermano a mi compañera porque si no me dejamos. Pero le tuve que hacerlo a cabo una semana después. Y básicamente cuando salimos de la charla de Agustín Laje, donde estaba presentando en ese momento el libro negro de la nueva izquierda, hay un grupo de feministas que comenzaron a agredirnos. Por ejemplo, nos tiraron y fumitan los ojos, nos golpearon con penes de goma, digamos, literalmente a menores de edad. Increíble. En ese momento yo lo era, incluso. O sea, vos, una nena de 16 años, te pegaron con un dildo las mismas feministas. Exactamente. Podría escuchar una presentación de un libro. Increíble, increíble. Lo loco es que lo que vos estás contando es a un nivel micro, individual, pero también lo pudimos ver en la tele, ¿no es cierto?, cómo se defendían entre los artistas kirchneristas feministas del ataque de un hombre, pero de repente si un kirchnerista violaba a una nena que era la sobrina, lo ocultaban abajo de la alfombra. Exactamente. Y es increíble. Y más lejos, hace un par de años, escribí las razones por las cuales, digamos, escribí un día de la mujer único en Twitter, explicando por qué ser mujer no es ser feminista, y por qué al mismo tiempo ser antifeminista es ser pro-mujer. Explicando, por ejemplo, la incoherencia a la ley de cubos femeninos, que si somos algún cargo público no tiene que ser porque el Estado nos acomode por ley, sino porque somos idóneas para el cargo. O mismo lo que nos puede llegar a perjudicar es la ley de cubos en el momento de hacer una lista, donde tiene que ir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, porque tal vez hay tres mujeres completamente capacitadas para estar encabezando una lista, y no lo pueden hacer porque tienen que haber un hombre y una mujer de por medio. Y mismo el caso de viceversa, capaz puede haber tres hombres completamente capacitados, tienen que meter a mujeres que son inútiles, y al mismo tiempo, en el caso inverso, a hombres que son inútiles para el cargo, ¿no? Tal cual. Porque el Estado nos acomoda como si fuésemos capaces para llegar a un cargo público por nuestros medios. Y cuando yo explico todas estas razones en Twitter de por qué ser antifeminista es ser pro-mujer, un chico de San Lorenzo, una ciudad relativamente chica en comparación a donde puedo moverme ahora políticamente, que puede ser Rosario o Cava, me comenta el tuit, o sea, mejor dicho, me lo cita y me pone que no puede creer lo que yo ponía y cuando me veía por la calle, si me cruzaba, me iba a escupir. No, increíble. Contrario a lo que yo esperé que hicieran las feministas de mi ciudad, porque yo dije, bueno, está bien, no me van a defender porque nunca me van a defender, pero se van a quedar calladas, o sea, yo dije, estas no van a decir nada. Bueno, contrario a eso, me sorprendieron, o sea, me desesperaron, o sea, dices, cuando no esperas nada a nadie, me da una fila hora de desesperarte, bueno, igual. Lo empezaron a defender a este hombre. No. Las feministas de mi ciudad diciendo que no era literal, que no tenía que tomar todo tan literal, que era figurativo, él me va a escupir, que no todo el mundo me quiera agredir, y yo estaba, digamos, no eran ni ideas mías, ya me habían agredido. De hecho, dejé de salir a boliche a bailar, teniendo tan solo 17 años porque me rompieron una cabeza, me rompieron una botella de aire en la cabeza. No, no, increíble. Me agredieron a la salida de los boliches por ser prohibida. Entonces, fue un bullying bastante fuerte el que sufrí, pero contrario a desmotivarme, siempre sostuve que si tenés miedo de opinar en contra del feminismo por la repercusión de las feministas, es la mejor razón para opinar en contra del feminismo.